Justin Bieber vuelve a ser noticia para no variar. Y esta vez la razón se resume a estas impactantes imágenes. El niño mimado del pop era detenido el pasado mes de enero por conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana. El cantante y varios conocidos se concentraban para realizar carreras ilegales por las calles de Miami de manera temeraria. Pero temerarias son sin duda para la vista estas imágenes que corroboran que el joven no está en sus cabales. Tambaleándose y con dificultad seguía la línea recta en el control policial de alcoholemia. Una, dos y hasta tres veces intentaba mantenerse recto pero sus intentos eran más que fallidos ante la mirada del policía que seguía cada uno de sus movimientos. Unas imágenes en las que se aprecia que la estrella de las quinceañeras lleva un camino poco recomendable casi a sus 20 años. El canadiense que estará de cumpleaños el próximo 1 de marzo está intentando asentar la cabeza o eso dice después de este bochornoso episodio. Porque está claro que si en algún momento se le ha pasado por la cabeza recuperar a Selena Gomez con este comportamiento lo lleva más que crudo. La cantante podría estar empezando una relación con el componente de One Direction, Nayel Horan. Cosa que a Bieber no le ha hecho ni pizca de gracia. Ojalá sea cierto que se vuelva a centrar en la música y en preparar su nuevo trabajo. Aunque con su cumpleaños a la vuelta de la esquina esperemos que no se pase mucho con el brindis. ¡Gracias! ¡Gracias!